Me cateco un poco y me aleje de lo que restaba Solo tengo mi familia y uno que otro loco Deprimido estaba y de poco a poco Aprendí a salir de este fucking pozo De pronto sano mi herida Con rimas, música y la bebida Mi soledad de amiga Aunque te extrañe mami tus brazos ya no son mi guarida Pero en otro no hallarás mi compañía Ya no confío mucho por lo mío lucho Al la verga esos putos hablan sin saber que hubo Pensando en el futuro, pero no hay apuro Solo sácalo y me fumo Si no me quiero quedar, dinero pa' gastar Y que lo mío le falte Yo solo busco la paz, mi semilla dejar Y ay, 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 nah Si no me quiero quedar, dinero pa' gastar Que lo mío le falte, na, na, na Yo solo busco la paz, mi semilla dejaría Ya, ah, no miro para abajo ni pa' ver mis Jordan Soy como soy y al resto que le jodan Las envidias las rodean a todas horas Pero ya le llegará el karma a todo aquel que traiciona Que he aprendido a vivir, a lo mucho me han contado Fumando entrevenidas, con mis combis los vagos Aquí somos for real, son pocos incontados Ya nada es como antes, ya muchos han marchado Mis buenos consejos, de malas experiencias A nadie yo te juzgo, menos la apariencia De nadie yo me dejo, aunque tenga paciencia Donde habla la ignorancia, calla la inteligencia Sigo bien parado, esperando lo que venga Con en la mano un porro y en la otra una cerveza Ya no soy lo mismo de antes por si te preguntas Las cosas han cambiado, ya no soy lo que tú buscas Sigo bien parado, esperando lo que venga Con en la mano un porro y en la otra una cerveza Ya no soy lo mismo de antes por si te preguntas Las cosas han cambiado, ya no soy lo que tú buscas